Cuando me ves la sequía en la piel Tu cara te ve Y el corazón se te fue Si no te dicen te quiero Y cualquier cosa te quiere Como a mí me está pasando Que me despierta y llanto Conten flores de hoy Porque tus ojos vivían Y ese color berrugero A un tortillo medandero Y para con tal De a De a De a de a de a De a Tengo miedo, tengo miedo, miedo de carecer Tengo miedo, tengo miedo, miedo de perderte Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo contigo y directo. Si no. Corredito. Este querer es un castigo, castigo que Dios deseo. Yo en tus palabras no creo ni en los días, tú tampoco. Por un poco de nada es de lo que ha dado en el pensamiento. De este mundial que he recibido, me tiene a nadie agonía y Dios. Tu agonía, mi agonía. Y darlo, y darlo. Y darlo, y darlo, y darlo, y darlo. Y darlo de la Jest Y darlo, y darlo, y darlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!